mis queridos amigos del sabor del marisco como están miren pues aquí estamos en nuestras instalaciones de Vibra Radio con equipo nuevo amigo Hop ya estamos estrenando ya nos llegaron nuevamente las luces de neón que próximamente van a ver nuevamente muebles nuevos aquí estamos ya con mi amigo Hop Hop Félix Hop y Luisito y Panchito Félix aquí es grabación con micrófono nuevo mi amigo Hop computadora todo el equipo tecnología de punta la que se utiliza aquí en el grupo Vibra Radio usted lo puede constatar en el 104.3 aquí en los mochis mi amigo va a tener control ahorita amigo vamos secando el equipo estoñeras bueno pues los dejo porque ya vienen los noticieristas a la tercera emisión así que hay que estar pendientes amigo Hop aquí está el equipo este equipo bueno antes de despedir es para hacer los controles remotos es tecnología de punta amigo es completamente cierto amigo es tecnología de punta lo mejor que podemos encontrar ahorita en transmisión es un equipo que trabaja medio el internet y tenemos desfasados un segundo cuando mucho de delay si tenemos una mejor conexión estamos casi a tiempo y tiempo y obviamente el sonido clarito nítido nítido ustedes nos pueden chequear amigos 104.3 FM aquí en los mochis y es la cadena estatal obviamente en todo Sinaloa tenemos Vibra Radio ahí denle like suscríbete que nada te cuesta esto es el sabor del marisco y más desde Vibra Radio en los mochis vamos a ver